Un ataque de Boca, quedó mal parado central, sale Berra a cubrir el sector derecho, a donde está Granquite, fenomenal de Berra, patronizota en el fondo, levantó la pierna derecha contra Carrizo, ganó y la tiró para que corra Valencia, y va el negro, y va Valencia, la tira en la puerta del área, jugará cortito para Montoya, no, prefiere alargar, le va a quedar a Neri, y le da suelta ahora por la derecha para Pablo, si tira a centro está el negro, vino, 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 gol, 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 gol. Gol, caralla, gol, gol de central, gol, Valencia, el trencito, el tren del cielo, se elevó Valencia, y de cabeza martilló, un centro perfecto de Becker, desde la derecha, café, café, central 1, Boca a cero en la bombonera, el colombiano, José, Adolfo, Valencia, a los 44, de cabeza, pone arriba el canalla. Una jugada de contra fantástica, porque Boca cuando da el pase Chávez, eran tres contra uno, se lo deben a Carrizo, lo van a seguir conociendo al Pachi Carrizo. Vino la contra, tres toques, perdieron la marca, terminó ingresando Valencia, solo tenía que acertar el arco de donde cabeció, o que le pegara a Orión, era la única resistencia. Lo gana central 1 a 0, y no está mal, el partido había sido parejo, Boca había tenido las dos más profundas, central lo aprovechó de contra, gracias Carrizo. Es el gol 11 de José Valencia en el fútbol argentino, cuarto en este torneo, con este resultado central, llega a los 16 puntos. A todo nada, Roa Borrena, tiene cuatro hombres, ahora arriba, en el medio campo no le ha quedado nadie. Vino libre para Boca, 29 y medio, casi llegando a la media hora de juego en el segundo tiempo, central juega con 10, gana 1 a 0, llega de la mejor manera al clásico, pero ha perdido un soldado ruso, que sufre ahora y resiste en la bombonera, lo tiene que pegar a costa, mandar a centro desde la derecha, lo hizo pasado en el segundo palo, llegó Caledria, metió adentro del área, se va a quedar, gol de Echeverría. Gol de Boca, Echeverría, solitario en el segundo palo, que veía venir, ¿qué quiere que le diga? Boca iba con todo, bajaron la pelota dentro del área, y Echeverría, la pelota fue pasada al segundo palo, la bajaron otra vez para el mismo sector de donde habían tirado del centro, solo Echeverría. Créame, Nick Marca llegó para meter un furbazo, y a justiciar al pobre Caranta, desguarnecido, que intentó hacer lo que no pudo. Boca lo empata, media hora del segundo tiempo, central 1, Boca 1. Ya en las anteriores había ligado, central había tenido suerte, porque en la que saca Caranta los rebotes le quedaban todos a los jugadores de central. Aquí, un centro muy bien tirado, tal cual lo contó Ezequiel, 1 a 1, y ahora empiezan minutos de mucha presión por parte de Boca. El gol 24 en su carrera para Echeverría, en su partido 200, en esta primera división, primero con la camiseta de Boca en este torneo. Central ahora tiene que tratar de frenar el ritmo de Boca y tener un poco la pelota. Otra vez, adentro del área, la viene buscando Chávez, media vuelta de Chávez, la tiró atrás, a ver si llega, le pegó y suba. Se cruzó Barri, la pelota dentro del área, la vuelve a buscar Chávez, no pasa el peligro, Chávez va, tiró el gol. Gol de Boca, gol de Boca para mi Marino Meli, llegado a la pierna de Marín me parece, fueron todas las camisetas blancas, Chávez le pegó al arco y encontró una pierna en el camino que le colocó a todo el mundo. Dos minutos después de haberlo empatado, Boca pasa a ganarlo, Boca pasa a ganarlo, Marín fue el autor del segundo gol. Caranta despedido a la mitad de la cancha, dándole indicaciones, reclamándole a Mugusto, a todo el compañero que se le cruza. Central que había arrancado con una sonrisa, se le desdibuja ahora, Boca pasa al frente, Marín convierte el segundo. El equipo del Vasco lo dio vuelta, lo sufre el de Ruso. Y decíamos que tenía que sacarle ritmo a Boca, porque se le vino encima, suceden las situaciones, Boca con cinco jugadores dentro del área, ahí se está jugando a todo nada, al anterior lo había salvado Gigliotti. ¿Qué fue lo que fue a decir Caranta? Gonzalo, salió enojadísimo. Enojadísimo, primero con Mugusto, después con los agueros centrales, el arquero entiende que tiene total libertad, los delanteros en el área, canalla. Segundo gol de Marín, segundo gol de Marín, primero en este torneo, con este resultado, Boca se va a 17, central se queda en 13.